Ahora vamos a hablar un poco de arte, vamos a hablar con ellos que han comenzado, vienen hace mucho zapateando, estando en ballet, bailando folclore, rompiéndola en las pistas, en los mejores escenarios de Catamarca, pero se juntaron y armaron un proyecto que se llama Proyecto Ja, y para ello nos van a contar, acá lo tenemos a ellos, a Ariel Salva y a José Luis Romero, los chicos que son parte de este proyecto y que nos van a contar un poquito de qué se trata. Hola chicos, cómo están, bienvenidos. Buenas tardes, buenas, bueno, me presento, Salva Ariel, José Luis Romero, y juntos somos, sí, juntos somos, Proyecto Ja. Bueno, le vamos a comentar un poquito a la audiencia, todos ahí los que nos están viendo. ¿Qué es este Proyecto Ja? Sí, eso le queremos comentar para que puedan conocer, y bueno, también muchos que por ahí nos ven, preguntan esto, ¿qué es Proyecto Ja? Bueno, Proyecto Ja esto es destreza, es energía, es todo lo que tiene que ver con diferentes tipos de disciplinas, esto de unir el clásico, unir el contemporáneo, unir el tango y el malambo en sí, buscar todo esto y unirlo, fusionarlo y hacerlo lo que es espectáculo y show. Entonces, estamos buscando esto de que la danza o el folclore o el malambo en sí, sea a otro nivel, sea más para espectáculo, más show, más show, para show. Sí, lo que vendemos es netamente show. Entonces, bueno, ahí estamos viendo un poquito en pantalla, esto es el Cine Teatro, ¿no? Eso sí, el Cine Teatro Catamarca. Esa fue nuestra primera presentación, digamos, formal como Proyecto Ja. Ya como Proyecto Ja. Sí, fue nuestra primera actuación. Sí, bueno, ahí de la mano de Profe Segovia, él es el director de la Academia Semblanza, bueno, nos brindó un espacio ahí para que nosotros presentemos nuestro proyecto y ahí nunca nos imaginábamos esto de que sea, no sé, mucha repercusión y que se hablaran de nosotros, más allá de que el ambiente nos conoce por diferentes tipos de lugares que anduvimos, esto de las academias, lugares estos de que viajar o otras provincias que ya nos conocen, pero esto como Proyecto Ja, como algo nuevo, como... Como algo propio. Claro, algo propio. Esto es netamente propio ante nosotros, que más allá de que por ahí nosotros queremos difundir la danza, el show es lo que más se está vendiendo. Entonces, bueno, esto de lo que hablábamos hace rato con mis compañeros es de ir a un lugar y que salen cosas nuevas. Vamos a otro lugar y salen, no sé, siempre hay alguien que nos está viendo y que, bueno, le interesa lo que hacemos, les gusta lo que hacemos y, bueno, esto de compartir y difundir para nosotros es lo que más nos gusta. Y, no, estamos... Hablan con tanta pasión, chicos, de la danza porque la mamá no es de chiquito. Sí, lo disfrutamos muchísimo. ¿Cómo es esto, José Luis, de fusionar y darle forma a algo que sea un show totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver? Claro, eso nos llevó un buen tiempo de trabajo para poder fusionar todo. Si bien nuestra idea, nuestra base siempre fue el malambo, digamos, que queríamos hacer, por eso nuestro proyecto Ha, lo que venimos mostrando ahora se llama Malan Show. Siempre la base fue el malambo. Entonces, de ahí dijimos, bueno, tenemos muchos recursos, digamos, de clásicos, como lo dijo el contemporáneo. Cuando hablamos de clásicos, hablamos de danzas clásicas. Danzas clásicas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué la base de todo? De cualquier danza. Sí, porque por ahí hay gente que no sabe, pero el clásico nos sirve muchísimo, tanto para el malambo como de norte y de sur, sobre todo, que se necesita equilibrio y todas esas cosas. Bueno, entonces, lo de nosotros, fuimos llevando también parte del tango. En nuestro show hay una parte del tango que está muy interesante. Entonces, fuimos fusionando de a poquito un poco el tango, un poquito de contemporáneo, un poquito de todo, pero siempre una base fuerte de malambo, digamos, que es nuestro fuerte. Y acrobacia, eso es lo que tiene un poco de diferente de lo de nosotros, que vamos llevando trucos. Porque el malambo, generalmente, obviamente, se basa en los pies, en el zapateo, todo lo que hacen, pero nunca, que le podés agregar agua, que hemos visto en algunos shows de malambo que en el agua, pero nunca habíamos visto destrezas propiamente dichas. Nos estamos viendo acá en las imágenes de levantadas, de trucos, los famosos trucos que aprendimos en el bailando. Claro, tal cual. Exactamente, nosotros queremos llevar eso, que sea diferente, porque como dice usted, siempre hablamos como que llevo solo una línea, y nosotros queremos romper con esa brecha también, poder poner todo. Eso de hacer un estudio, ¿no?, de lo que estamos haciendo, no es que proyectos han nacido de un día para el otro, si nos juntemos, hagamos esto, esto, nada. O sea, nos llevó bastante tiempo en buscar por qué línea ir, por qué lado ir, porque si no es como, bueno, lo presentamos y listo, es algo así al aire. No, no, para nosotros fue como un estudio, es decir, bueno, buscar la música, por qué línea ir, qué es lo que queremos brindar, qué es lo que queremos dar a conocer. Entonces, como nosotros fue bastante, un trabajo muy pesado para nosotros al inicio, y una vez que, bueno, fue presentado por primera vez, mucho wiki, mucho miedo de nosotros. Y nosotros decir si gustará, si como lo verás, y bueno, esto también por ahí, no sé, de ver las críticas, ¿no?, esto de que por ahí la gente, de decir, bueno, será positiva, será bueno. Y hoy en día, hoy, como lo vemos, esta nación en el mes de agosto, agosto, medio agosto, 15 de agosto, desde este año, sí, recién fue la primera presentación, digamos, que fue la gala de la Academia Semblanza, y el profe nos dio un espacio para poder presentar nuestros proyectos. ¿Y cuándo fue la junta, para decir, a ver, desde acá partamos, qué es lo que queremos hacer, dónde? Bueno, si el 15 de agosto fue la presentación, claro, en la idea en sí, venimos viendo esto de... Ya del año pasado, venimos charlando. Desde el año pasado, lo llevamos a cabo todavía. Que venimos con esto de la idea, de cómo trabajar, decir, te animás vos con tus tiempos, tu trabajo, yo con mis estudios, mis tiempos, y todo lo que implica esto de juntarnos, ¿no?, de poder... Ensayar, de darle forma. La verdad fue difícil. Las coreos las arman ustedes. Sí, nosotros dos. O tienen un director, viste, que generalmente a veces uno tiene a alguien que lo... Uno se puede dirigir, pero nunca la mirada de afuera de otro, como otra visión. Y eso para nosotros también fue muy importante, porque mediante que íbamos trabajando, haciendo nuestro trabajo, hubo gente que se acercó sin ningún interés de nada, y que nos veía y nos veía trabajar, y nos decía, miren chicos, está bueno esta parte que están haciendo, me encanta, lo pueden hacer de esta forma. Y hay mucha gente que nos ayudó, mucha gente que nos acompañó en el proceso de... Fue fundamental, así como dice usted, la mirada también, porque por ahí uno estando adentro, haciéndolo, no ve muchas cosas, digamos, que una persona de fuera lo puede ver. Entonces, por ahí en los ensayos, porque... Que uno cree que está re bien. Sí, y hay veces que no, capaz que una pequeña cosa que se ve de afuera, a nosotros nos cambia un montón y nos ayuda muchísimo también. Entonces, por ahí teníamos nuestros compañeros y amistades, digamos, que por ahí compartíamos los ensayos, y ahí nos iban, dicen, mada, mira, está bueno esto, pero está raro esto, lo puedes hacer de esta forma. Y nosotros decíamos, mada, sí, vos sabés que sí. Y por ahí, si estamos solos, la mejor forma que tenemos es grabarnos, digamos. Grabar, después verlo. Grabamos, lo hacemos y vemos, y ahí encontramos todo. Y eso sí, siempre somos puntillosos el uno con el otro, de decir, muy crítico, de decir, bueno, mirá, te falto esto, trabaja más en esto, igual él hace a mí. Y siempre, bueno, con el respeto y todo esto. Eso es algo muy bueno que tenemos nosotros. Más que malo es una convivencia, pero es un show que lo tienen que hacer cada vez que se presentan y, por más que discutan o lo que sea, tienen que estar al frente. Le juro, tenemos una amistad de 15 años, digamos, nos conocimos cuando iniciamos a bailar, digamos, en el folclore. Y ahora nosotros que estamos compartiendo esto, es tan maravilloso el proceso, le digo, que tenemos mucha confianza para decir, no, mirá, creo que por acá no es. Para mí es por tal, tal manera, siempre con respeto y nos tratamos muy bien y así estamos avanzando. Y este trabajo también se ve mucho en la energía, ¿no? Porque trabajamos los dos a la misma energía. Esto de que decir, bueno, se contagia mucho la energía en el escenario. Cuando uno está medio bajo, el otro va como levantando. Sí, normalmente, sí. En los ensayos nos pasa, pero en las actuaciones, les juro, por Dios, él, más que todo, tiene mucha energía, mucha energía. Y a mí me contagia un montón. Y a su vez, yo también le puedo brindar mi energía. Entonces, como que estamos prendiendo fuego. Es algo muy bonito lo que se siente. Y bueno, nunca yo te iba a imaginar esta repercusión que tenemos hoy, Proyecto Jai. Y bueno, agradecemos a todos, a todos los amigos, a todos los que nos empujan día a día. De familia, más que todo. Está tremendo lo que hacen, muchachos. Está tremendo. O sea, en el lugar que vamos, nacen propuestas nuevas, nacen nuevos proyectos, nuevas ideas. Y a nosotros nos ponen contra la pared porque decís, bueno, vamos por cosas nuevas. Vamos. Y bueno, está hoy en día. Y además, a ver si vas al mismo lugar que ya te llamaron, que ya te presentaste, decir, no, acá tenemos que hacer un show diferente porque ya no vieron. Más allá que el público se renueva, como dice la gran conductora. Y nosotros estamos, sí, justamente en ese estamos trabajando ahora mucho porque el 15 de diciembre vamos a estrenar el nuevo show, digamos. El nuevo show. Que también lo estrenamos en la gala de la Academia Semblanza. Y desde ahí nosotros ya podemos partir para otros con nuevos coreos, nuevos show, nuevos vestuarios. Aparte tienen una agenda, tienen un vestuario. Sí, bueno, ahí está en la foto, pero lo tienen ustedes ahí. Sí, porque justamente ese fue el vestuario del inicio de nosotros, los que estaban justo en la foto. Y nosotros después con esto tenemos una amiga, Jessica Luna, que le agradecemos que ella se dedica a bordar, que es la número uno que nos hizo el loguito. Nos bordó el loguito y quedó hermoso. Es nuestro sello, es nuestra marca. Ahí está, ahí está. Así que le agradecemos a nuestra amiga Jessica Luna. Jessica Luna, te pusiste la 10 y mirá lo que quedó esa cabeza. Impresionante. Tremendo. Muy profesional con su trabajo. No, aparte el cuello es súper delicado. Sí, 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 no. Y mire que todo tiene, lo que es show, como ustedes lo llaman, es todo. Es un conjunto de cosas que suban y que tiene que... Entonces buscamos, sí, ve que lo que se vea en el escenario sea de primera. Algo bueno y diferente de eso, lo que nosotros también somos muy puntillosos con eso. También estamos abiertos a esto al público, ¿no? A los diferentes tipos de eventos sociales, culturales, ya sean así particulares. Siempre estamos como abiertos a diferentes públicos y quien nos quiera contratar o quien nos quiera en algún evento, nosotros siempre estamos con la positiva. Siempre que no se nos junte algo en la agenda el mismo día. Pero estamos abiertos a todo. Ahí en el Zocalo tenemos Proyecto HA 2.0. Así es, sí, el Instagram sí de nuestro proyecto. Ahí pueden pedir, si quieren, asesoramiento o quieren hacerle algunas consultas, les pueden escribir ahí. Yo les quería preguntar algo que ustedes hacen mucho y están con el tema de la danza. Sí. ¿Qué tiene el Malambo que llama tanto la atención en cada una de las presentaciones donde hay un ballet? Qué bueno. Porque no hablo solo de festivales, porque en los festivales uno sabe que va a ir a ver, que algún ballet va a hacer eso. Pero vas a cualquier fiesta y apareces un ballet o algo y vos decís, guau, y esperas el Malambo. El Malambo. Y bueno, sí, el Malambo hoy en día a nosotros es algo que nos apasiona desde niños. Siempre nos gusta hacer Malambo. Pero hoy en día, como bien decís, los festivales en todos lados, aparte con la repercusión de que la mujer también hoy está manejando el Malambo, está haciendo cosas increíbles, muy buenas, muy buenas, a nivel nacional, muy, muy buenas. Nosotros nos llama mucho la atención y también nos gusta compartir esto, nuestro arte, que no sea únicamente nuestro, de los varones. Yo también soy profesor de danza y también doy clases de Malambo y mis alumnas, mujeres, están trabajando en nivel muy, muy bueno el Malambo y también les encanta, así como nosotros. Y es esta entrega de la energía, la galla, la fuerza, también. Fuerza y resistencia también. La resistencia que uno tiene que tener para hacer Malambo, ¿no? Yo me imagino el estado físico que tienen que tener, chicos, para resistir, porque no es que están taca-taca, ¿eh? No, claro. Y ahora ser nosotros dos, solitos, así, como que estamos muy dispuestos. Que tienen que llenar el escenario, porque cuando tienen mucho, pasa que alguno por ahí... Pero entonces llevan un trabajo también físicamente. Eso por ahí siempre lo hablamos de que hay veces, hay una parte del espectáculo en nuestro fragmento, que él queda solo, 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 y esto de entregarse solo al escenario y recibir esa energía del público y que no decaiga el espectáculo, y entro yo después, que siga manteniendo esa misma energía. Entonces, nos jugamos a todo, nos jugamos a todo, a todo, a todo. Él hace cosas, esto de las rodillas, hacemos puntas, hacemos destrezas, que nos... Por ahí llama la atención mucho y esto es jugar mucho con el público. La galla de la energía es el transmitir. El transmitir. Claro. Muchísimo. Y bueno, por ahí nuestro fuerte son los trucos, digamos, que eso es lo que lo hace diferente. Estamos, como él dijo hace esto, estamos estudiando y estamos practicando nuevos trucos, nuevas acrobacias, digamos, porque queremos ir por ese lado. Bueno, ahora el 15 de diciembre de... Claro, pero antes están, o esta noche están presentando. Ah, esta noche también, sí. Tenemos en el Teatro Girardi. Porque vi la agenda, vi la agenda. Sí, gracias. Es un encuentro de la compañía de danza femenina Meraki, Sí, sí, de la licenciada Magalito Lava. Cordialmente nos invitó y nosotros estamos muy contentos de poder estar ahí. La verdad que eso también es otro show que llama la atención porque son todas mujeres. Todas mujeres, sí. Todas mujeres, la verdad para nosotros, bueno, es un privilegio estar en su espectáculo, en su show, más allá de la amistad que tenemos con ella. Para nosotros es importante porque esto de difundir lo que hacemos, ¿no? De lo que... Son nuevitos, chicos, 15 de agosto han estrenado. Sí, y gracias a Dios... Ya venimos con bastante show. No, no. O sea, por ahí decimos, más, José, ¿qué tenemos? Listo. Y él por ahí me hace acordar. Mira, este fin tenemos dos. Mira, pero acordate que el lunes tenemos esto. Y así venimos cargaditos con muchas actuaciones que nos ponen compromiso de decir, bueno, tenemos que descansar, por ahí tenemos que alimentarnos bien. Desde esto de una buena... Para tener una buena energía, ¿no? Si no, es como que va a decaer nuestro espectáculo. Siempre buscar que se haya allí va. Y alguna vez lo pensaron a esto de decir, era competir, viste, que hay muchos programas de talento, muchos programas donde esto se muestra. Claro, por ahora no estamos muy concentrados en el crecimiento del proyecto, digamos, y de mostrarnos acá. Tenemos, por ahí les comento, ¿verdad? Sí. Un par de propuestas que todavía no cerramos, ¿sí? Para ir al interior también a presentar nuestro show. Por ahí tenemos nuestros conocimientos. Que también nos gustaría brindar. Que también nos gustaría brindarlos. Entonces, sí. O sea, como talleres, como talleres. Como talleres. Compuestas nuevas, salen cosas nuevas. Es algo muy bonito. Y bueno, nosotros estamos abiertos a todas esas cosas. O sea, la verdad que la palabra proyecto abarca mucho de esto, de dar capacitaciones, de hacer show, de poder fusionarse con otra gente también para hacer un show en conjunto. Claro. O sea, no es solamente quedarse en esto, sino que la verdad que ya el nombre proyecta muchas cosas a la vez. Sí, tal cual. Así que está bueno. Estamos muy abiertos nosotros a... La verdad que felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias. Además, los he escuchado hablar y ya da ganas de ir a verlos, así que... Por favor, invitados, si puedas. Hoy, 21 horas. A las 21 horas en el complejo urbano Girardi. Girardi, sí. Ahí en la chica de... Mira, ¿qué se llama? Mira, el encuentro es... Tiene un nombre, pero en el encuentro... Sí, el primer encuentro... De algo de baile, pero no me acuerdo bien. Sí, vamos a ver si en la agenda sé que tenemos, así que ya... Sí, viene gente de otra provincia también. Un grupo de La Chioja, también femenino. Va a estar muy, muy bueno el espectáculo. Así que, ya. Están invitados. Están invitados. Dale, vamos. Ahí está, mira. Se llama Primer Encuentro de Arte Independiente. Sí, eres compañera. Ahí está, compañera Mala Junta Tango. Mala Junta, claro. Y bueno, y ustedes también que van a estar ahí con ellos, acompañándolas a estas mujeres que también le llaman poderosamente la atención cada vez que se presentan. Sí, en todo, ¿no? Tanto en vestuario, en coreografía, en todo, es muy bueno, muy buen grupo. Sí, yo creo que el arte de la danza hoy en día es a nivel masivo y la verdad que hay para todos. Ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Ya vas a buscar el show, ya vas a disfrutar de lo que se ve en el escenario. Sí, disfruta. Qué lindo, chicos. Exactamente es la palabra y lo que nosotros buscamos. Que disfrute el público y que disfruten ustedes arriba del escenario. Así es. Muchísimas gracias por llegar a este programa y los que necesiten cuando presenten el nuevo show, grábenlo y lo pasamos acá y lo mostramos un poquito. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Por favor.